Este es el remix con Andy Rivera Ey, con tal fulbeta Después que todo andaba tan bien Tú te me vuelves a parecer A dañarme la mente con palabras bonitas Pero sé que mientes Y vuelvo de nuevo Como un niño a caer en tu juego Mami miénteme que yo te creo Con tal de calmar este deseo que siento por ti Y vuelvo de nuevo A creer y a caer en tu juego Dale miénteme que yo te creo Con tal de calmar este deseo que siento por ti A punto de olvidarla miro el Instagram Le da la llama y fotos y me obliga a recordar Que fueron muchas las historias que vivimos en esa habitación Aún imposible de olvidarse Después de tanto tiempo sin ti Apareces ahora a quererme confundir Lo haces porque sabes que yo quiero de ti Enreda mi cabeza No me puedo resistir Mentira me dice Como un niño le creo Cayendo en su juego me matan las ganas Pero seguro que va a irse Antes de que pase Déjeme decirle que tu cuerpo me atrapa Tiene una sustancia a la cual soy adicto mujer Tu belleza embriaga y envuelve también Me enreda No es difícil caer Todo lo que quiero lo encuentro en usted Aunque tu malicia me engañe Y vuelvo de nuevo Como un niño a caer en tu juego Mami miénteme que yo te creo Con tal de calmar este deseo que siento por ti Y vuelvo de nuevo A creer y a caer en tu juego Dale miénteme que yo te creo Con tal de calmar este deseo que siento por ti Hoy te me aparece Yo ya sé lo que tú vienes Y lo que más me preocupa es que lo que quieras lo tienes Tú me miras, me sonrías y al instante ya me tienes Yo sigo detrás de ti aunque sé que no me convienes Me dices que vienes solamente a saludarme Que te hacía falta verme Que te hacía falta hablarme Lo único que quieres es enredarme No sé cómo lo haces pero logras atraparme Yo me aguanto mi amor cualquier mentira de ti Con tal de que me des de todo lo que tienes ahí Y aunque cometa un error por caer de nuevo en ti Pues no me importa quiero ya calmar las sueñas de ti Yo sigo siendo un esclavo adicto a tu cuerpo Y aunque no quiera verte Más me atrapas con tu veneno Y yo sigo siendo un esclavo adicto a tu cuerpo Y aunque no quiera verte Más me atrapas con tu veneno Y vuelvo de nuevo Como un niño a caer en tu juego Mami miénteme que yo te creo Con tal de calmar este deseo que siento por ti Y vuelvo de nuevo A creer y a caer en tu juego Dale miénteme que yo te creo Con tal de calmar este deseo que siento por ti Fonta y Fulbetta Ya tu sabes como lo hacemos Fonta y Fulbetta Estilo fino en la letra Con Andy Rivera Dímelo Julio H El de las cruces Fulbetta el de la letra Cyborg En el beat Music central Andy Rivera Representando la nueva era El de las cruces